¡Suscríbete al canal! No sé si aún hubiera alguna actividad... ...desde otra dimensión... Ay, chamarrito... ...chamarri... ...to... Ay... No sé qué he visto en esa ventana, pero... ...si acaso había algo, no era nada bueno... Ay, qué... Por fin... ...debe ser el viento... Jeje... Ay, no le doy importancia a estas cosas... ...el viento... ...en un día lluvioso como hoy... ...esto no puede estar pasando... ...esto no puede estar pasando... ...esto no puede ser cierto... ...escocho pasos... ...pero no venimos a dar la vuelta... ...que me está pasando... ...en esta casa nunca ha ocurrido nada... ...no le da la importancia... ...no le da la importancia... ...no le da la...